¡Pedro Martín! ¡Pedro! ¡Buenas tardes! Muy buenas tardes, Cristina. Así es, y en horchaterías como esta, en tan solo un día caluroso pueden llegar a vender, nos dicen, hasta casi 100 litros de horchata. Hoy es el día de la horchata, 41 edición en el municipio valenciano de Alboraya, la cuna de la horchata. Se han repartido y se han organizado diferentes actividades y se han repartido hasta 6.000 fartons, según el último recuento, y cerca de 3.000 vasos de horchata. Horchata es este producto refrescante, nutritivo, saludable, de fama internacional. Hasta en Nueva York lo consumen, ole por esos neoyorquinos. ¿Y qué apetece? Pues salir en las terrazas del municipio de Alboraya y disfrutarlo en una tarde como esta. Lo ideal es degustarlo entre 0 y 2 grados. También múltiples utilidades tiene la horchata. Hoy, sin duda, la mejor utilidad que podemos hacer es brindar y celebrar y desearte un feliz cumpleaños, Cristina. ¡Felicidades! Muchas gracias, muchas gracias.